Estudiantes de establecimientos educativos de La Tacunga inician charlas para tomar conciencia sobre lo peligroso que es la desnutrición infantil y cómo desde las nuevas generaciones se puede contrarrestar esta problemática. La Fundación Redni trabaja en combatir la desnutrición infantil. Ellos dictaron la capacitación esta mañana en el Salón de la Ciudad. Este es un proyecto tripartito que lo hemos logrado trabajar en coordinación con el municipio de La Tacunga, asimismo con la FESE y con Fundación Redni, que tiene como objetivo sensibilizar a los colegios, a la juventud, sobre la problemática de la desnutrición crónica infantil, tanto en La Tacunga, en Cotopaxi, así como en el Ecuador, para asimismo fomentar la participación de las y los jóvenes en el desarrollo de proyectos enfocados en el cambio de comportamientos, particularmente en todo aquello vinculado a los temas de alimenticios, y cómo desde la reflexión y desde la sensibilización podemos cambiar el tipo de alimentos que estamos consumiendo por estos alimentos más nutritivos, basados en los mismos territorios, pero sin desconocer la multicausalidad que está detrás de la desnutrición crónica infantil. Han iniciado con las capacitaciones en los colegios de la zona urbana, pero más adelante su proyección es llegar hasta las unidades educativas de las zonas rurales. En este caso, si mal no recuerdo, son cinco colegios los que están en el día de hoy, pero son varios colegios con los cuales vamos a trabajar, con la intención de poder desarrollar distintos tipos de alimentación nutritiva, enfocándonos tanto en la producción de huertos, pero principalmente en la sensibilización. Buscamos que la gente conozca a profundidad la problemática de la desnutrición crónica infantil, pero principalmente que sean los mismos jóvenes los que se hagan cargo de transformar estas realidades y poder reducir los índices de desnutrición crónica infantil, tanto en La Tacunga, tanto en Contopaxi, así como en el Ecuador. Son varias sesiones las que vamos a desarrollar con distintos colegios acá en La Tacunga. Como menciono, hoy es la primera sesión, vamos a alcanzar aproximadamente como 10 sesiones en total. Vamos a estar con distintos colegios del sector, pero buscamos que podamos ampliar estos proyectos y estos procesos para trabajar de una manera articulada sobre la base de evidencia en este ejercicio que nos corresponde a todos y todas, que es contribuir a prevenir la desnutrición crónica infantil. La problemática de desnutrición infantil radica a nivel nacional, por ello desde la Fundación Redni brindan estas capacitaciones para en lo posible frenar los índices alarmantes. Según datos de esta fundación, la provincia de Contopaxi se encuentra entre las principales, pese a los esfuerzos de varias instancias. Y en este sentido lo que estamos viendo de manera positiva es que se está empezando a configurar lo que podamos denominar como una política de Estado, que trascienda los gobiernos de turno, que trascienda las banderas políticas, pero que sea basado sobre evidencia y las mejores prácticas internacionales. Y si bien es cierto, como menciono, hay una dinámica positiva, lastimosamente todavía el Ecuador a día de hoy está liderando la región sudamericana con los índices más altos de desnutrición crónica infantil, y lastimosamente la provincia de Contopaxi se ubica con el tercer nivel de desnutrición crónica infantil más alto de las 24 provincias del Ecuador. Y una de las cosas que es aún más compleja es la situación de la niñez indígena, que a día de hoy está sufriendo una problemática muy por encima del promedio nacional, y nos obliga a la sociedad en su conjunto y así mismo como el Estado a redoblar los esfuerzos para atender este fenómeno. Porque más allá de las cifras que son, si bien es cierto, son alarmantes, esto es un fenómeno que nos está robando el futuro y el presente, y que si es que no la reducimos y si no la atacamos de manera efectiva, lastimosamente, no vamos a alcanzar ese Ecuador justo, ese Ecuador de desarrollo, y ese Ecuador donde todos y todas podamos alcanzar nuestros sueños. Si desea más información de las capacitaciones que brinda la Fundación Redni, visite sus redes sociales con el mismo nombre. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.